tú estás loco de bien ¿qué es lo que estás diciendo? no compras nada, ¿qué es lo que usted dice? ¿qué es lo que usted dice? ¿pero no quiere que te empaque? eso es pago Dios mío, vecino, yo me ayudo con ese azaroso, con esa de cutia que yo digo con ese cliente, ¿vale? ese negocio es otro ¿qué hago yo, demonio? ¿y este silencio, nene, en esta casa? ¿será que ¿será que se jugó el azaroso? ¿se cogerán dos días y yo lo borré con ese pide que yo cogí, papá Dios? me lo sacaste de abajo en macanería, por eso que te amo tú eres patrón, yo voy a hacer un sueño ahora, cuídame ahí yo voy a hacer un sueño criminal, criminal ahora, mira me lo más leo con verdad vos, vos, vos no, 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 no para todos los suros y una sozoga ay mi madre déjame yo pararme a ver si es como un ubicocho que tengo ahí porque mira este calor y unos pies de allí eso es gigantesimo padre y que lo que tu vas a hacer Dani? pero y donde estan los ubicochos? dos preguntas te tengo y dos preguntas para que hagas? dos preguntas te tengo, donde esta el hermano tuyo? se fue, dime que se fue, porque eran dos días y allí uno y dos, se fue? no, anda por ahí y uno ubicocho que yo tenía ahí y cual era la otra? dos ubicochos que yo tenía ahí donde estaba? yo lo comí, no me digas que tu te lo comiste no me digas que tu te lo comiste ahí es que tu te lo comiste, siempre vamos a tener problemas porque no puedo yo comerme dos ubicochos de aquí de la casa, mira yo me soñé que es tu soñar? que el molestoso del hermano tuyo, porque ese tipo lo comió, ese es un callo se me estaba comiendo los ubicochos y yo me siento una vez civil y yo te lo iba a matar en el sueño evita que no sean caso de películas, de telenovelas y que se muevan en la vida real tu me estas dando dolor de cabeza a mi? no te lo digo y ese tipo yo espero que no te siento compliche con delincuentes por ahí necesito cosas que llego ahorita, tu sabes que el payaso lo quiere y no quiero ganar con cosas aquí tu sabes que yo no se dime y el hermano mio no es de eso, y oye tu lo que te llamo yo no te llamo loco, a mi nadie me lo quita que se me lo comió los ubicochos que tu no comes los ubicochos que no fue muchacho, tu te lo comes un instantísimo por aquí yo no me pregunté si fue el que se lo comió porque a mi ni siquiera me gustan los ubicochos y ahora que yo voy a hacer porque aquí haciendo esquina que no quiero estar ahí en mi casa porque cuando viene a ver el marito de la hermana también está ahí y yo para no partirlo todo mejor estoy aquí tranquilo y no pasa uno para involucrar o pasarme para nadie de una vez comerle todo en la casa, tu sabes de que mierda y esos guineos tan chulos, tu ves Dios sabe lo que yo ando buscando mira mira niño a ti tu vas a venir ahorita a las 7 oíste dame a coger para la casa a ver si hay algo de comer porque el hombre me está vendrando eso te pasa a perder que me venden en casa ajena porque yo no sé como que dan para eso son tan frescos mira como dijo tu porque todavía yo tengo suena mente eso no te lo comiste tu te dije que fui yo pasó ahí me voy a trabajar y dile al hermanito tuyo que tengo una cosa que hablar con él oye ahora mira yo también tengo que hablar con el muchacho que no te está haciendo latín yo no le voy a hacer nada vamos a hablar con él y dile que tengo que hablar con él desde que él llegue que no se me pierda está bien yo la más quiero y me la de acá hay que el muchacho está aquí vea que vamos a tener problemas right now ya está no te mames ya está que pasa que traes nada yo traes ellos yo te voy a decir subete que te voy a trabajar el negocio viejo subete no me hagas estrujarte en la calle ante la gente subete subete fija bien bien subete sube efe werde pero oye relaja no porque te va a estar comiendo todo ya la Madriga de Grata esta gș одну te voy a ir a vane que un sueño contigo te comiste una 언�acha o tía y te voy a dar una luz, eso de cocho yo lo envenené a unos ratones que se están subiendo arriba del pasamanos si te lo comiste yo espero para que te mueres y salís de ti ladroncito me voy a morir entonces te va a morir ladroncito oye mi hijo que te voy a decir, tu voy a ir a trabajar para acá a trabajar? porque tu estas loco de bien para que tu me estas diciendo que tu vas a trabajar tu vas a vender liquido porque tu no vas a comer eso es porque tu no vas a estar acostando allá a comerte lo mismo y por que tu no vas a comer comida? yo no voy a comer comida y tu por que no vas a comer su bebida? tu vas a trabajar a vender liquido esta bien entendiste? si 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 pero comprendiste? si esta bien ok porque tu sabes lo que vas a hacer ven que tu te vas a sienta aquí adentro mire ese liquido que tu estas viendo ahi pero que usted sepa ya ver eso es lo que usted va a vender o yo? esta bien nada mas le digo venga que lo voy a vender no minimo, el carne es un pollo que yo estoy viendo lo que tu, que hay que hacer es lo que tu te comes y lo que se come es mala tuya esta bien esta bien oye lo que te dije oye mami no no ok y vengo ahora voy para el almacén a ver lo que me falta porque mañana tengo que ir a comprar nada mas te lo digo pero la puerta esta fatal la puerta esta aqui del almacén viejo usted no sabe de los mismos viva su vida ese tipo tiene que estar loco voy a ver lo que le voy a hacer voy a comprar un liquido aqui voy a comprar un liquido aqui voy a ver si hay un peso de liquido ahi de cual hay liquido? como bien bueno voy a camarita pues yo no voy a venir cuando tu le chates venga ca mi mami y usted que sabe donde soy yo mire no compre nada y que es lo que usted dice? que es lo que usted dice? eh? usted no me conoce a mi? pero estate quieto viejo y que es lo que es? tenga su liquido porque usted esta como rapido que es lo que esta pasando? usted no me conoce a mi oito y no me va a pagar tampoco no me va a pagar ni nada ahora no lo va a pagar ni nada ahora ohhh pronto dice no te apure oi? a lo que tu quieras desgraciadito mira se fue sin palabras pero yo voy a dar que esto que me hace no me llega a ver si mon que acoadra a ver se copa el del verso el paladico 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 tu que es lo que es viejo? mi hermano pero usted se espesa pero que es lo que usted dice? como que es que lo que yo digo? usted me conoce a mi? a mi no me importa que es quien suena tu sabes que es usted? no me importa no me importa no te pongas creativo tu quieres que te empaque? pero estate quieto tu no me conoces estate quieto viejo tu no me conoces viejo monki siéntate monki me quieren matar aqui me quieren matar te voy a flotar aqui solo quien soy yo y que paso a ti con el padre mismo ahora? no pues el tipo esta creativo no claro viejo este esta tranquilo tu no sabes que hay socios de aqui? por venirme a hablar si pero nada nada por que tu le hiciste? por que ese hombre no se pone asi? pero dile a él que me suelte pero que tu le hiciste? que tu le hiciste? que tu le hiciste? que tu le hiciste? pero dile para que me suelte? para que ella pueda hablar? oye que el paladico ajá dime que paso? el vino aqui y cogió ese litro para hacer el litro entonces yo tengo que defender lo tuyo? esta todo pero esta bien tu tienes un punto de razones por eso el litro son de viejo pero que yo no sabia tu me viste? tu tienes que preguntar tu le preguntaste quien era? por lo menos no estoy por mas venir a hablar tu tienes que preguntar tu tienes que preguntar pregunta los clientes se tratan bien si tu no socializas con nadie viejo oye ahora tu estas raro oiga lo que haces tu estas raro si la vuelta esta la próxima vez que yo venga la división se va a acabar no no esto no puede pasar oye tienes que preguntar a los clientes te entendemos tu estas cuidando de los mios pero tienes que preguntar ya viejo me vas a comer también viejo tu tienes que trabajar porque ese es el problema tuyo ese es el problema tuyo viejo no para aqui compadre venga tienes que tratar a la gente bien me lo llevo ahora para que haga algo tu estas raro hermanito tu tienes que preguntar quienes son la gente viejo 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 como se pita muchas cosas pero nada yo voy a mandar a los mios tu vas a ver que si